Hoy es lunes, es del mes de febrero. Yo nunca he sido de ningún partido político, ni lo voy a hacer, de estos políticos actuales. Solo piensan y miran en su propio interés y en el de su partido, ¿sabéis? A mí me da igual que cojan un vídeo mío y lo pongan donde le dé la gana. Porque yo no voy a ganar un duro, ni lo quiero ganar. Ahora, yo digo lo que veo, lo que siento y lo que toco. Estaba harto de ir a hacer papeles que me trataran como un analfabeto, ¿sabéis? Como ayer esa que trabajaba en el ayuntamiento, que trabaja en el ayuntamiento de Villanier, que decía que se había roto los codos estudiando. ¿Es que un albañino se rompe las manos trabajando? ¿O qué? ¿O un carpintero que casi a todos se le ha cortado un dedo trabajando? ¿Qué pasa? ¿Aquí solo somos alguien los que habéis estudiado? Pero si el que no ha estudiado es porque no quiere, si estudiar es lo más fácil que existe en este mundo. Leer lo que otro ha escrito es fácil. Trabajar y tirar para adelante, desde un labrador a un barrendero, a un albañil o uno que tiene un bar, no es tan fácil como estudiar. Así que esos que pensáis, que porque tenéis estudios sois más que los demás, deciros, que estáis muy equivocados. La clase política que tenemos actualmente no está a la altura de este país, de nuestra gente, de nosotros, de los ciudadanos, porque hacen leyes absurdas que no se pueden cumplir. Nos están sacando dinero por todo, ¿sabéis? Para mantener montones de gente que está en los despachos, ¿sabéis? Inventan historias raras para tener que ir trabajando gente que ha estudiado amiguitos suyos, ¿sabéis? Y eso es así. ¿O es que esos políticos hacen leyes para que los productos valgan dinero? No, porque no les importa. No quieren tener ahí con un cacho de subvención para ganar ellos dinero haciendo papeles, porque ellos la subvención, son los que pienso, la tendrían que quitar. Pero claro, en el momento que quiten las subvenciones, todos esos que han estudiado y empiecen a pagar los productos al precio que vale, porque los ganaderos no íbamos a vender regalados ninguno, ni las aceitunas regaladas, si van a morir de hambre, ¿sabéis? Con esos sueldinos que tienen y se creen algo, maldita mía. Así que esos que pensáis que porque tenéis estudios sois más que los demás, deciros que no. Yo tengo muchos amigos con grandísimas carreras, muy importantes, y esos no piensan así, valoran y son activistas del mundo rural y de la gente que no ha estudiado porque no hemos querido, ¿sabéis? Fíjate que es el sacrificio más grande estudiar. ¡Oh, qué sacrificio! Cuando yo desde que tengo ocho años estaba trabajando, con quince años me iba al vallos de Jerta a coger cereces, ganaba quinientas mil pesetas y seiscientas mil pesetas. Se abstraía a mi madre y se las daba. ¿Sabéis? Todos somos necesarios, nadie es más que nadie. Pero eso es que os reís, porque tenéis un cacho módulo, sacados a tropicones. Deciros que seguís pensando en cómo vais. Que vais a evolucionar menos que un conejo. Conozco a gente que lleva toda la vida en el mismo ayuntamiento trabajando y no ha evolucionado nada. Así que así no es la vida. Yo no soy de ningún partido político. ¿Sabéis? Porque el Partido Socialista Obrero Español es un partido de traidores. Están traicionando a los obreros, a los socialistas y a los españoles. Si ese partido, que tendría que mirar por la clase trabajadora, la clase obrera, no mira, ¿cómo van a mirar los de la derecha? Que solo van a mirar por ellos. ¿Sabéis? Por eso a mí no me engaña ningún partido político. Son todos iguales. Solo ansias de poder. Que se haga un partido y diga que va a quitar las pagas vitalicias y se va a poner un sueldo el presidente del gobierno de 1.000 euros, que bastante que ya le damos casa. No lo van a hacer. Ni él ni toda la plebe que tiene alrededor esperando colocarse en empresas por ahí. Mientras tenéis a los españoles como los tenéis. ¿Sabéis? ¡Gracias!